Se da la partida de la segunda del programa. Por quinta línea, Birgarten busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Igor. Tercera ganando terreno por segunda línea, Loco Amor. En el cuarto lugar cerca, Super Estrellita. Luego han dejado al Chaski, Toto Mambo. De colero, Sky Royas. Así recorren los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera, por el centro, Igor a su costado, Loco Amor. Y encima, Birgarten. En el cuarto lugar, por el lado de afuera, quedó Toto Mambo. Luego lo viene haciendo el Chaski. En los últimos 350, Birgarten por el centro, una cabeza. Viene la carga por fuera de Toto Mambo, acompañado del Chaski. Cerca Loco Amor, cerca Igor. En los últimos 200 metros, Toto Mambo por fuera alcanza y domina. Toto Mambo, medio cuerpo de ventaja. Segundo el Chaski, tercero Igor, cuarta Loco Amor. En los últimos 50, Toto Mambo por fuera. Medio cuerpo llegaron, segunda Loco Amor. El tercer lugar para Igor, cuarto el Chaski. Quinta remata, Super Estrellita. A continuación, Birgarten. De colero, Sky Royas. Gana la segunda del programa. El número 3, Toto Mambo. Con la monta del jinete, José Mauricio.